A ver ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Vamos a conocer la casa Vamos a conocer la casa, le vamos a hacer grabaciones ¡Ven! 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 ¡Estoy dando mi confianza! ¡Todos, todos! A ver si empiezas A ver, ¿cuál es tu plan de película? Mi plan de película es que la hagamos de familia y de terror Y todos corremos, todos a correr ¿Tú cuál es tu plan de...? Bueno, después de tu accidente, ¿cuál es tu plan? Me duele la cabeza Ya no va a daré nada Es que se siente mucho ¿Cuál es el plan de la película? Les abrió Les abrió Les saca Yo así Se le va a salir bien Se le va a salir de terror Sí queda de terror ¿Qué vamos a hacer? Yo había pensado en que yo iba llegando Y ¿quién va a ser la hija? Cuéntame, 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 dime cómo pasó Bueno, a ver, yo iba a ser la hija No sé, dejaba, no sé, mis cosas y todo Y tú me dejabas el papel con una nota que decía, no sé, gracias por nunca estar con mi mamá Pero yo traigo tu regalo No sé, ahí ya voy, te toco Un pelón de fútbol Ajá, y es una playera, te gusta el club y es una playera de un equipo completo ¿A todo el mío? A todo el mi... ¿Qué le doy a asistir? ¿Qué le das a ganes? ¿ 거지th Magna? Obviamente, mi, Pasto Si la oficina Si la oficina Si la de no ser Si la de no ser Si la oto a какой Si la de no ser Si la de no ser